Sábado, sabadete. Hoy toca ruta Obróvaz. Estamos en Briones, hemos venido hasta aquí por carretera y vamos a hacer Obróvaz hasta Burgos. A ver qué tal la ruta. En principio esto pinta bien. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío al maniteal de tu fuente clara. ¡Ay como el agua! ¡Ay como el agua! ¡Ay como el agua! Estamos rodeando una mina que yo no sé de lo que será pero la puerta y las vallas pone que es algo músico y peligroso. Explotación minera, peligro. Prohibido el paso. Y es grandísimo. ¡Ay! 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 Apostle a mí ch múrbio. Un buen día. Ay, como el agua clara, que baja del monte, y así quiero verte, de día y de noche. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Yo te eché mi brazo al hombro, y un brillo de luz de luna, iluminaba tus ojos. ¡Vaya piño que me he metido! Y además creo que está grabado. ¡Vale, dale, José! ¡Gracias! Si tus ojitos fueran, aceitonita verde, toda la noche estaría, muele, que muele, muele, que muele. Toda la noche estaría, muele, que muele, muele, que muele. Luz del alma me adivina, que a mí me alumbra mi corazón, mi cuerpo alegre camina, porque de ti lleva la ilusión. ¡Ay, como el agua! ¡Ay, como el agua! ¡Ay, como el agua! ¡Ay, como el agua! ¡Ay, como el agua!